Música Este torneo se consolida como el mejor Como el mejor del mundo pudiéramos aventurarnos a decir 199 embarcaciones, casi los 10 millones de dólares en premios Habla de que hay confianza en este tipo de torneos Hay confianza en los cabos Y hay confianza en que la recuperación económica está con todo Es la suma récord en los 41 años del BISME En cuanto a participación, no porque en 2000 se tuvieron 239 embarcaciones 6 por embarcación Más de 1.200 pescadores Hay unas con más Música Yo espero que el próximo año Las restricciones de la pandemia no sean las de ahora Y podamos tener equipos de Asia también acá Y que en Baja California Sur, Los Cabos siga siendo un atractivo a nivel mundial Estoy muy contento porque es una buena experiencia Y yo espero que el próximo año rebasemos las 200 embarcaciones Me entero también hoy que está una embarcación japonesa Que a pesar de que al regreso tienen que hacer cuarentena Es su pasión por la pesca Me decía el traductor Les hizo desafiar todo para venir al BISME Hace unos años estuvieron 10 embarcaciones japonesas Hay tres lugares de pescar y liberar Alcanza más o menos 200 mil dólares O sea que los pescan y tienen muchas probabilidades Exacto Se van Hay puntos El marlin negro tiene 300 puntos El azul también El marlin rayado 100 puntos Pez vela 100 puntos Y pez espada 100 puntos ¡Suscríbete al canal!